Luego de una petición que la comunidad le realizó a la empresa de servicios públicos de la ciudad de encerrar la zona donde está ubicado el tanque en el sector, el monumento que representa a la heroína Leonelda Hernández quedó en medio de la zona, por lo que desde la Junta de Acción Comunal se solicita el traslado del mismo. Para los turistas ya no hay ninguna vista que puedan ellos evidenciar, tomarse una foto, entonces mi llamado al alcalde y a las oficinas encargadas de esto es que le hagan una reubicación a la India Leonelda. La idea es que la reubiquen, se pidió que el tanque lo organizaran por temas también de muchos consumidores de alucinógenos. Entonces mi llamado ahora que ya quedó tapada es reubicarla, Entonces pues el favor al alcalde y a las oficinas encargadas de esto es que pues hagan presencia y le busquemos una solución a esto. La comunidad espera la colaboración de las entidades correspondientes.